Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. José Manuel Figueroa por fin habla del deceso de su primo. El cantante dejó en claro por qué no mostró sus condolencias en redes sociales al igual que su medio hermano Julián Figueroa. José Manuel Figueroa por fin habló sobre la pérdida de su primo, Hugo Figueroa quien fue secuestrado el domingo cuando se encontraba en un jaripeo y apareció sin vida la madrugada del jueves, por lo que expresó su tristeza por medio de una llamada para el programa Hoy. Pues desgraciadamente amigo recibimos la triste noticia que falleció una persona, trabajadora, una persona de pueblo, un gran amigo, un gran ser humano aparte de ser primo, pues compartí con él muchas cicatrices en las rodillas de mi pueblo en Julián Tla y desgraciadamente me levanta esta fatal noticia. Dijo Figueroa. El hijo de Joan Sebastián reprobó que algunos familiares hayan dado declaraciones a la prensa sobre el secuestro y aseguró que no quiso alarmar a nadie cuando se enteró de la noticia, pues considerada que se trataba de un tema muy delicado por lo que mostró un perfil bajo. Me reservé a dar cualquier tipo de declaración, por lo peligroso, porque sabía que estaba en riesgo la vida de mi primo el hacer esto público, interfieres con la autoridad con algún tipo de negociación. Finalizó. Cabe mencionar que el sobrino de Joan Sebastián era un ganadero muy querido en el pueblo, además era amante de realizar jaripeos en distintas plazas de toros, donde promocionaba sus eventos en redes sociales. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete!